Como si se tratase de una caja de Pandora, la realidad mexicana explota en nuestros rostros con solo abrir los periódicos o sintonizar algún noticiario. Las malas nuevas se van sucediendo una tras otra de manera incesante y la sangría que lleva décadas agobiándonos parece no tener fin, solo que a estas alturas la descomposición ya parece irreversible. Violencia, corrupción, narcotráfico, feminicidios, estancamiento económico, devastación ecológica, desigualdad de género, migración descontrolada, división social, baja recaudación fiscal, cadenas productivas fracturadas, crisis en el sector energético, crisis en el sector salud, crisis en las fronteras, crisis en la seguridad pública, crisis en los niveles de delincuencia de las grandes ciudades. Pero no es solo eso, hay otras malas noticias que parecieran indicar que en la disputa que existe entre el México bueno, ese que trabaja, ahorra y estudia, y el México malo, ese que vive fuera de la ley, ya hay un claro vencedor. Las fosas clandestinas, las ejecuciones tipo Tlatlaya, Ayotzinapo, Levarón, los laboratorios para disolver cadáveres, la cifra negra de miles de desaparecidos, las ciudades fantasma como Córdoba o Coatzacoalcos, donde el derecho de piso ha devastado la actividad económica, todo eso nos habla de que México ya perdió el rumbo. Hemos cruzado un punto de no retorno, se ha traspasado ya la línea de la tolerancia del dejar hacer, dejar pasar. Digamos que el agua ya nos llegó al cuello. Me temo que una generación ya está perdida para efectos morales o éticos y que no se le podrá reinsertar a la sociedad con buenas intenciones, sino con una vigorosa aplicación de la ley y medidas extremas dentro de lo que la Constitución permite. Me parece que para detener el desastre en el que nos encontramos, lo primero que hay que hacer es concretar la reforma al Poder Judicial para que de una vez por todas logremos perseguir con eficacia a ese México oscuro, violento e ilegal que ya domina en tantos ámbitos de la vida nacional. Mientras no limpiemos nuestra vida pública de esa escoria que asesina, corrompe, violenta y socava la salud de la República, ningún otro esfuerzo económico, educativo o político podrá prosperar. Mientras más rápido lo reconozcamos, menos difícil será sentar las condiciones para que las futuras generaciones de mexicanos vuelvan a tener oportunidad de crear patria y desarrollar un mejor entorno para todos nosotros.